Buenos días, familia. Soy Daniel de Spain Tour Servicios Inmobiliarios. Hoy vamos a grabar una vivienda en San Blas, en Lorilleta Poeta Vicente Mójica. Es una zona muy buena de San Blas, es una zona tranquila, sin más, es San Blas, lo que se denomina una de las mejores zonas de todo Alicante. Vamos a ver un poco ahora las zonas de alrededor antes de ver la vivienda y ahora subimos a ver qué tal está el piso. ¡Qué bien! Ya estamos dentro de la vivienda. Justo a la entrada tenemos dos dormitorios, uno que se está utilizando ahora como despacho, por lo cual tiene unos trastos que no vamos a enseñar. Justo después tenemos el segundo dormitorio, que tiene una cama sencilla, un armario empoderado y da a la galería de la cocina. Siguiendo por aquí, más adelante nos encontramos con el salón, que os lo enseñaremos más adelante también, después. Aquí entramos a la cocina, que a la entrada tenemos un horno, microondas, frigorífico y en el resto de la cocina los electrodomésticos que sean necesarios. Algunos electrodomésticos son nuevos, por lo cual todavía tienen garantía. También cabe decir que la cocina tiene una amplia galería donde podrían dejar sus trastos o algunas cosas que no necesitan tener en el piso. Por aquí tenemos un baño, esta casa tiene dos baños, ¿vale? Tiene uno para toda la familia con un plato de ducha y otro que es en el dormitorio principal de matrimonio que está en suite, ¿vale? Es un baño en suite con un bidé. En el dormitorio principal tenemos una cama invadible, un gran armario empotrado, un armario empotrado enorme que diría yo y es exterior, ¿vale? El dormitorio principal da la terraza, con lo cual siempre tendríamos mucha luz natural en todas las estaciones del año. Vamos a ver el salón. Siguiendo por aquí, por este pequeño pasillo entre comillas, la vivienda tiene una distribución bastante buena, tiene unos 111 metros cuadrados construidos. Última reforma se había hecho en el año 2015. También cabe decir, antes de que veamos el salón, que el ascensor lo han puesto hace dos años, lo han puesto nuevo, antes era uno antiguo, ahora han puesto un ascensor nuevo. En el salón tenemos aire acondicionado por split, aire frío y de calor, para que en invierno no tengan frío y en verano no tengan calor, básicamente. Por aquí, vamos a entrar a la terraza. Vamos a entrar. Tenemos una terraza muy amplia, son entre unos 8 y 9 metros cuadrados de terraza, tiene unas vistas espectaculares a la glorieta de San Blas. Tiene un pequeñito trastero también de aproximadamente un metro cuadrado y también cabe decir que en la terraza se había pintado el techo hace un año también, que es muy importante en cuanto a las derramas y las humedades. Hasta aquí ha sido la vivienda de hoy, he sido Daniel de Spalentor Servicios Inmobiliarios. Seguid nuestro canal, dejad vuestros likes, comentarios ahí abajo, que los quiero ver. Hasta luego. Chau. 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 Chau.